¿Cómo anda mi amigo con las guayaberas que usa el Juan Cantú del Mezquital? Juan Cantú Del Mezquital Dicen que todos los que vienen del Mezquital Se visten con guayaberas ¿Tú eres del Mezquital? No, yo soy de aquí de... Cieneguita Es de la Cieneguita ¿Del qué te importa? No, no importa, porque no quieres que te vaya a visitar ¿Y tú, amigo? Yo no me cago Es que te viste bien galanazo ¿Y tú cómo andas? ¿Bien? ¿Entonces qué andas haciendo? Está chida tus guayaberas Al señor Al compañero este que están tocando ¿Qué andas? ¿Y tú cómo andas, mi amigo querido? Bien, bien, chido No le agarres, no le agarres ¿Y cómo andas? ¿Qué quieres que diga o qué? ¿Te damos saludos? Para todos los amigos Para la prima de él, está bien bonota Ah, sí, está bien buena tu prima Ay, guapa Echame la boca, presentame ya Ahí te mando una fotito Eh, no, fotos no Preséntemela Ah, pues lo siento ¿Eh? Ahí cuando pase te veo Para que la mire No, a ver Pásame la dirección de una vez A ver, ahí apuntale tu secretario No, voy a dar direcciones Porque me tienen prohibido Ah, sí Ah, tu prima nomás Sí, pepito A usted lo quiero mucho Y ya sabe qué hacer Levanta su manita La manita, ¿por qué? Para que te quiten ¿No? El pepito Mira Dale un beso aquí al vato No, se lo ve No quiere Si quiere, va que se irá No quiere, mi amigo El talibán Te está parando las turquitas Oye, encontré otro talibán Pero es el talibán Juan Churros Juan Churros, ¿hoy? Ah, sí se parece No, pero Juan Churros Sí, cierto Él se parece al Juan Churros No más que nada que ver Más flaco ¿Sabes quién es el Juan Churros? No Es del mercadito No, no lo conozco Pero sí se parece Sí Y su hijo, el exo Iván también Que nada que ver ¿Ahora te bañaste? Ahorita me baño ¿Eh? Sí Claro, no te bañas Lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Adiós, guapo Y te los quiero mucho Vamos, vamos, vamos Ya, ya